Música Estamos en el corte, se armó una buena porque Teté decía que Mario le parecía que era un hermano de otra vida y que por eso le peleaba todo La vieja usanza del mundo cultural árabe que tiene una cosa maravillosa eran más que enemigos, eran hermanos Exacto Pero eso habla de un profundo amor Por lo menos de una relación más profunda Mucho odio, mucho amor ¿Cómo andaste? ¿Cuál es tu tema hoy en la vida? Quiero hablar de tu tema en la vida Mi tema en la vida es la posibilidad de ser feliz o lo más cercano a la felicidad ¿Y cómo venís en esa batalla? En esa batalla vengo por suerte muy bien, desde que tengo una realidad afectiva buena Estoy de novia con Juan, que es una persona a la que amo muchísimo y me ama ¿Cuánto llevas de novia? Cuatro años vamos a llevar ahora en diciembre Y eso a mí me costó mucho armar una pareja afectiva Buena, alguien que me quiera, alguien quien yo quiera, alguien que me proteja, alguien a quien yo pueda proteger Me costó mucho tiempo y entonces casi te diría toda una vida me costó Eso es genial, porque si yo hubiera arrancado por ese tema, normalmente todo el mundo te dice Pero no me vas a hablar de mi vida privada Yo le pregunto de qué querés hablar y ella me cuenta su vida privada